¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo has aquellas veces que lloraste inconsolable sin amor? ¿Cómo sucedió esto? ¿Mujer? ¿Qué tienes? Ya viene el doctor en camino, don Danilo. ¿Qué hacían ustedes en este cuarto? Yo quise ver el cuadro de Elena. Y Concepción entró un poco después y nos pusimos a hablar de Elena. A este cuarto nadie entra sin permiso, señorita. Este es el cuarto de mi hija. Y quiero que permanezca intacto como si ella estuviera aquí. Ahora, por favor, váyase de aquí. Déjeme solo con ella. No, yo no quiero dejarla sola. Me siento muy responsable por lo que pasó. Déjeme quedarme a su lado, por favor. Usted no tiene nada que hacer aquí, señorita. Esto es un asunto de familia. Y ahora, por favor, váyase. Y Miguel, saca a tu asistente de aquí. ¿Qué pasó, Concepción? ¿Qué te llevó a este estado? Voy a ser muy directa contigo, Alfredo. No existe ningún trato entre tu papá y yo. Y menos que tenga que ver con la hija de mi hermano. Es más, para mí y para toda mi familia, esa niña estaba muerta. ¿Entonces nadie sabe que mi sobrina está viva? No. Y me encantaría saber cómo te enteraste. Esa es una historia muy complicada, Graciela. Pero te puedo decir que es cierto. Bueno, ¿y entonces qué es lo que está pasando entre papá y tú? Somos amantes. ¿O es que crees que tu papá no es capaz de despertar algo en una mujer como yo? Pero es que él trató de matar a tu papá. ¿Eso no te importa? No. Hace mucho tiempo que entre papá y yo no hay nada. En cambio, entre Fernando y yo hay tanto que... Bueno, en fin. Ya que me revelaste esta verdad que ni siquiera tu papá había hecho, creo que vas a tener que decírmelo todo. No. No te puedo decir nada más, Graciela. Hay otra gente que está involucrada también. Pero es que yo podría contribuir a la causa. Ponte a pensar. A mí no me conviene que mi sobrina aparezca. Y creo que a ti y a tu gente tampoco. Es cierto. Me encanta que nos estemos entendiendo tan bien. De pronto hasta podríamos trabajar en esto juntos. Eres tan guapo e inteligente como tu padre. Ojalá lleguemos a ser muy buenos amigos. Trato hecho. Trato hecho. Limpiador. Tienes que estar atento a la niña nueva. No la dejes salir por nada del mundo. Esa muñequita no verá la luz del sol por un muy buen tiempo. La señora Raquel nos dio la orden de guardar adoración y no podemos fallarle, ¿me entendió? Ya. Yo quiero que comencemos de nuevo. Y que volvamos a ser como antes. Paquito, no vamos a poder estar juntos nunca más. Paquito, no vamos a poder estar juntos. Paquito, no vamos a poder estar juntos. Soy prevención humana, puertas, claro. No, no. Tranquilo. Yo ya siempre me gusta estar contigo. Valentina, mira cómo estás. ¿Por qué no te vas a tu casa? No, no, no quiero irme. Necesito saber que Concepción está bien. Es que me siento responsable de todo lo que pasó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en el cuarto de Elena? Lo que te dije, Luis Miguel. Estábamos hablando de Elena y... Sí, pero ¿qué hablaban de Elena? Porque tiene que haber sido algo muy importante, algo muy fuerte para que Concepción se desmayara. Ay, no sé, no sé, Luis Miguel. Ella es muy sensible, se emocionó y de repente se desmayó. No, no, espérame. Yo necesito saber cómo está, Luis Miguel. Necesito verla. No es el mejor momento, Valentina. Ya viste que don Danilo no está en la mejor disposición contigo. Pero entiéndame, por favor, Luis Miguel. ¿Por qué no me entiendes tú a mí? De verdad, vete a tu casa. Todo el mundo está muy tenso aquí, Valentina. Fabricio, necesito un chofer para que lleve a la señorita Valentina Díaz a su casa. Ya viene el carro por ti. Dios mío, ¿por qué? Es que nunca voy a tener paz. ¿Por qué tanto dolor? Valentina, cálmate. No lo veas así. Prometeme que me vas a tener informada de todo lo que pasa, Luis Miguel. Prométemelo. Está bien, te lo prometo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Pasó algo? No, no, nada. El carro está listo, señor. Gracias, Fabricio. Después hablamos. Ya sabes, Luis Miguel, avísame cualquier cosa. Por favor. No tiene nada grave. Todo parece indicar que sufrió un fuerte shock. ¿Y eso por qué? ¿Qué pudo provocarlo? Esto suele suceder después de una gran emoción o un fuerte impacto. ¿Estará mucho tiempo así, doctor? No lo sé. No se lo puedo decir. Pero tranquilos, que de todas formas no hay una lesión cardíaca ni cerebral. ¿Qué es eso? Es un calmante, un calmante suave. Ella necesita descansar y esto la hará dormir toda la noche. Por favor, que no la vayan a mover de aquí. Descuide. Aquí nadie la va a molestar. Tuvo que haber pasado algo muy grave. Conozco a Concepción desde hace muchos años. Sé que es una mujer fuerte. ¿Le dijo algo, Valentina? Nada en especial, don Danilo. Bueno, me dijo que estuvieron hablando de Elena y Concepción se emocionó mucho y ocurrió esto. No lo creo. No me convence. Estoy seguro de que hay algo más. Tiene que haber algo más. Pude haber matado a Concepción. Cuando vi que se desmayó ante mí, no sabía qué hacer. Sentí que un escalofrío. Estaba desesperada, Tobago. Bueno, pero ya, mi amor, ya trata de tranquilizarte. Ya estás aquí. Además, me dijiste que un médico la fue a ver. Sí, pero de todos modos, no sé nada de ella. Le pedí a Luis Miguel que me avisara por cualquier cosa. No tuve otra opción, Tobago. Tuve que decirle que yo soy Elena, que estoy ocupando otro cuerpo. Creo que te dejaste llevar por la desesperación, mi amor. Estoy desesperada, Tobago. Concepción me encontró allí, en mi cuarto, con la caja fuerte abierta. Pensó que le estaba robando, Tobago. A mí me iba a echar de la casa como una ladrona. Bueno, ya, ya, hija, tranquilízate. Mira, voy a buscar tu calmante. No, no, no. No te vayas, yo no quiero nada. ¿Qué está pasando, Tobago? ¿Por qué tengo que vivir todo esto? ¿Por qué me tocó morir y nacer otra vez? ¿Para sufrir? ¿Para vivir desesperada? Dios debe haberte dado esta oportunidad. ¿Pero por qué Dios me hace sufrir? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué estoy pagando con este dolor, con esta angustia que no termina? ¿No te das cuenta, Tobago? Tengo que engañar al hombre que amo con toda mi alma. Tengo que vivir relacionada con Fernando Valerugo, el mismo desgraciado que trató de matar a mi padre y que puede tener a mi hija. Y ahora le hice daño a Concepción que ha sido como mi madre. Si algo le pasa, yo no sé qué voy a hacer. No sé. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Paquito? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? No, Adoración no está conmigo. ¿Cómo? ¿Qué Dios te pareció? No, Adoración no está conmigo. Es que no sé nada de ella. Pensé que estaba contigo, por eso te llamé. Pues no. ¿Y no está en la casa de Valerugo? No, allá no está. Fue a hablar con su mamá, discutieron y después ella salió. Y parece que la señora Raquel habló con ella. Y después no se sabe nada más. Y yo no sé qué hacer, Valentina. Bueno, Paquito, el primero que todo trata de tranquilizarte. No tiene por qué haberle pasado nada malo. ¿No sabes de algún otro lugar donde haya podido ir? No. No, ella no conoce a nadie. Está bien. Espérame en la casa. Yo voy saliendo para allá. Tranquilo. Allá pensamos con más calma. Así le damos chance para que aparezca. Adiós. ¿Te das cuenta? Ahora esa muchacha está perdida. Otra angustia más. No, un momento, Elena. No te adelantes a los hechos. Tú misma le acabas de decir a Paquito algo muy lógico. Así que piénsalo tú también. Lo que pasa, mi vida, es que estás demasiado angustiada y cada problema, por pequeño que sea, te afecta. Sí, pero yo le dije cosas a Adoración que deben tenerla confundida. No sé por qué lo hice. Es que no puedo estar segura de que sea mi hija. La llené de dudas. ¿Ves, Tobago? En mi desesperación estoy arrastrando la destrucción de la gente inocente. Bueno, ya, ya basta. No te castigues tú misma. Todo lo que pasa no es tu culpa. Sí, sí lo es. Es mi culpa. Porque yo soy la confusión, yo soy el problema. Si tan solo pudiera saber quién soy, todo encajaría perfectamente. Luis Miguel la entendería, Concepción, papá, todos. Pero si les digo que soy Elena en el cuerpo de otra mujer, pensarían que estoy loca. Es que a veces a mí misma me cuesta creerlo, Tobago. Yo me voy. Ah, no, espera. Tú no estás en condiciones de salir a la calle así. Tranquilízate un poco y entonces después... No hay después, Tobago. Yo no puedo esperar. La vida me está empujando y no puedo detenerme. Yo no he debido a decirle a esa muchacha lo que le dije. No debía ser que Adoración dudara de su origen. Si yo misma no sé quién soy. Rápido, Jovito, que el padre no demora en llegar, por favor. Ya va, Cirilo, no me acoses. ¿No ves que estas labores investigativas son muy delicadas? No, pero es que lo que yo no entiendo es qué haces buscando ese recibo del hospital. ¿Para qué? Si no encontraste el acta de bautismo, mucho menos vas a encontrar ese papel de hace tanto tiempo, por Dios. Que no seas bruto, Cirilo, que no estoy buscando un recibo, estoy buscando un certificado de nacimiento vivo y si existe, podremos saber en qué clínica nació Valentina Díaz. ¿En qué clínica? ¿Y eso para qué? Ay, Cirilo, si tú no hubieras ido sacristán, ¿qué serías en la vida? Ah, dime. Ay, ay, lo encontré. Es este, Cirilo. Mira, si vamos a la clínica podremos saber por lo menos quiénes son los padres de esta mujer. Mira, magnífico, ya encontraste el papel que buscabas. Ahora, ¿qué más necesitas? ¿Un sanduchito? Vámonos rápido, por favor, que me van a excomulgar por esta, sí. Vámonos. Ay, ya, no acoses, Cirilo, espérate. Rosario. Por fin llegaste, ¿no? Tengo que hablar contigo de algo muy importante. Yo también, y tiene que ser ya. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? La boda de Concepción y don Danilo se suspendió. Llegó la carta de Teobaldo. Ya Concepción se enteró que papá mandó matar a la hija de Elena. No. La carta no debe llegar sino hasta mañana. Lo que pasó es que Concepción está inconsciente, en estado de shock, gracias a tu amiga Valentina Díaz. ¿Valentina Díaz estuvo aquí? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que le hizo a la vieja? No lo sé. No lo sé. Solo sé que Concepción y Valentina Díaz se encerraron en el cuarto de Elena y todo sucedió allí. Pero no tengo muy claro qué fue lo que sucedió. Ni siquiera la misma Valentina Díaz pudo dar una explicación convincente de lo que sucedió. ¿Te das cuenta, Rosario? Yo tengo razón. Esa mujer está tramando algo muy grande. Se me aparece en todas partes, me persigue. Se presenta donde menos imagino. ¿Qué le habrá dicho a Concepción? ¿Qué le habrá dicho a la sirvienta para que haya reaccionado de esa manera? Contigo quería hablar. Ven, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? Siéntate. Hablé con tu papá. Le conté todo lo que había visto la otra noche en tu cuarto entre Adoración y tú. ¿Qué? Mi papá me va a matar, Raquel. No, no lo va a hacer. Simplemente le dije que había seguido Adoración hasta tu cuarto, que él había visto insinuándose que tú no sabías qué hacer y que... y que además tú le vas a decir que Adoración te está coqueteando desde que llegó a esta casa. Pero eso no es cierto. ¿Y si ella lo niega y abre la boca y cuenta lo que pasó en realidad esa noche en la discoteca? ¿Y si el imbécil de Paquito llega a abrir la boca también qué, Raquel? Ay, no seas tonto, Alfredo. Ya todo eso está arreglado. Mira, además tú le vas a decir a tu papá que estás muy enamorado de Adoración, no sé, que te quieres casar con ella. Si Adoración es de verdad nieta de Fernando no lo va a permitir y tampoco va a dejar que ese niño se acerque a esta casa. Además, Adoración ya tiene una nueva vida. una vida que yo le regalé. ¿Qué le hiciste, Raquel? Después te cuento. El caso es que ya lo hecho, hecho está y no podemos echar para atrás. Ve, que tu papá te está esperando en el estudio. ese desmayo de Concepción me viene de maravilla. Por lo menos me ahorra una jugada para evitar que se case con el viejo. Eso nos da algo de tiempo. Pero para que las cosas marchen como queremos necesitamos tener las cuentas muy claras. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no estás jugando para mí, Rosario? ¿Por qué no me dijiste que la hija de Lera estaba viva? ¿Y cómo lo sabes? Lo sé y punto. Como lo supe, no importa, no me subestimes. Era algo muy importante y tú tenías que habermelo dicho. No había razón para eso. ¿Por qué tenía que decirte lo gracia? Porque estamos jugando a quitar del medio lo que nos estorbe y Concepción y Valentina son un obstáculo en nuestro camino hacia el poder de la familia. Y ahora resulta que ninguna de las dos es verdaderamente importante si la hija de Elena llega a preser. Rosario, ¿tú sabes lo que pasaría si la hija de Elena está viva y aparece? Lo sabes. Claro que lo sé. Sería la heredera de todo esto. Exactamente. Y eso no lo podemos permitir. Necesitamos encontrar a cómo dé lugar a esa mujer. Tenemos que deshacernos de ella, Rosario. Tenemos que matarla. Matar a la hija de Elena. Tú sabes muy bien lo que estás diciendo, Gracia. Claro que lo sé. No lo creo. No creo que estés consciente de lo que eso significa. El que creo que no está consciente eres tú. O es que tienes otros planes. Porque eso de que me hayas ocultado que la hija de Elena está viva me hace pensar muchas cosas y esas cosas no me están gustando. Tú siempre piensas, pero no lo que debes. ¿A ti qué te pasa? Estás volando muy alto conmigo. ¿Por qué me hablas de esa manera? Porque me estoy preocupando de la manera en que estás llevando las cosas. Y ese desespero que tienes últimamente, Gracia. Mírate, hasta estás pensando en matar a alguien como si esto fuera un juego. ¿Y es que acaso tú no has matado por cosas menos importantes que esta? Eso es muy diferente. Son negocios. No estamos hablando de ningún deporte. No es un deporte para mí. Son negocios, como tú lo dices. Un negocio entre los dos. Y el beneficio es terminar manejando toda la fortuna de la familia. ¿No te parece que vale la pena llegar hasta donde sea para lograrlo? El problema es que no sabemos quién es la muchacha. Y tú ya estás hablando de matar. No me subestines, Rosario. Te lo he dicho mil veces. Yo puedo averiguar y asegurarme de quién es la bastardita de Elena. Yo sé que lo puedes hacer, pero cuando lo hagas, espero que no cometas ninguna estupidez. Rosario, que yo haya decidido pasar una noche contigo no te da derecho a hablarme de esa manera. No olvides con quién estás hablando. No sé, me está olvidando con quién estoy hablando, pero espero que no olvides que las cosas se hacen bien. Y si encontramos a esta mujer viva, hay que conservarla. ¿Y sabes para qué? Para que la próxima vez lo usemos como un haz debajo de la manga. Muy bien. Me encargaré de averiguarlo, pero que no me entere que me estás ocultando información tan importante como lo de la hija de Elena. Adoración salió de aquí a hablar con su mamá. Parece que discutieron y se fue muy molesta con ella. ¿Por qué le habré dicho a esa muchacha que... ¿Cómo? No, nada. Estaba pensando en otra cosa. ¿No volviste a comunicarte con la familia Valerugue? Hace rato y nada. Ya no sé qué pensar, Valentina. Lo último que supo fue que la señora Raquel también habló con ella y la aconsejó. ¿Raquel? No sé si los consejos de esa mujer sean los más convenientes. Me parece que Adoración le hizo caso. La señora Raquel me contó que la había dejado más tranquila y que le había dicho que en cualquier momento regresaba, pero no fue así. Bueno, Paquito, esperemos un poco a ver si regresa. Todavía no ha pasado tanto tiempo. A lo mejor Adoración fue, claro, a la casa de algún conocido. No creo. No he sabido que Adoración conozca a alguien fuera de los Valerugue. Me siento muy mal, Valentina, porque por una parte don Fernando me responsabilizó por ella y yo me comprometí a traerla. Y por otra parte... ¿Por otra parte qué? ¿Qué ibas a decir, Paquito? Adoración debe estar muy resentida conmigo por un problema que tuvimos. Y a lo mejor por eso ella no quiere volver acá. ¿Qué problema fue ese, Paquito? Ella me dijo que estaba muy dolida y que tú la habías tratado mal. ¿Qué pasó? Ese es el momento de aclararlo todo sobre Adoración. Paquito, dime la verdad. Necesito saber lo que pasó entre ustedes. Entre nosotros nada. Hubo alguien más. En realidad ella hizo algo que... Bueno, Valentina, lo que pasa es que al parecer Alfredo Alerugo tuvo relaciones con ella. ¿Qué querías hablar conmigo, papá? Te pedí que cuidaras a Adoración, no que la sedujeras. No entiendo por qué me lo dices. No he hecho sino cuidarla como tú me lo ordenaste. Es más, he tenido que hacer cosas que no cualquier hombre haría. Explícate. ¿Qué es lo que estás diciendo? Tú me entiendes, pa. Adoración se me insinúa mucho. ¿Qué adoración se te insinúa? Ella no es una muchacha de esas. No, yo lo sé. Opino lo mismo. Precisamente por eso creo que ella está sintiendo algo por mí. No ha hecho sino coquetearme desde el primer día que llegó a esta casa, papá. Es más, me pidió que la llevara a una discoteca y pues yo tuve que hacerlo y acompañarla porque no quería que se fuera sola. ¿Por qué no me informaste desde el primer momento? Lo iba a hacer, pero es que ocurrió algo más. Adoración, llegamos, se cambió su ropa y se me metió a la habitación. Gracias a Dios Raquel llegó y le dijo que se fuera. ¿Pasó algo más, Alfredo? No, 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 papá, solamente eso, no la toqué. Es más, aunque no me lo creas, Adoración me interesa. Creo que estoy enamorado de ella. ¿Qué? Adoración estaba enamorada de ti y ella me lo dijo. ¿Cómo me vas a decir que tuvo relaciones con Alfredo? Es que no puede ser, sería, sería una locura. ¿Alfredo Valerugo? ¿Ese desgraciado se atrevió a tocarla? ¿Tú estás seguro, Paquito? No sé qué decirte, Valentina. ¿Cómo no vas a saberlo? ¿Pasó o no pasó? No, no sé, no sé. Adoración me dijo que había ido a una discoteca con Alfredo. Al rato se sintió mareada y perdió el conocimiento por unas horas y después no supo lo que pasó y Alfredo me dijo que fueron juntos a un hotel y que él se había acostado con ella. Ese desgraciado la drogó. Se aprovechó de ella cuando estaba inconsciente y por eso fue que te molestaste con él. Bueno, yo, yo sentí que... Paquito, no lo puedo creer. Con razón que estaba tan desesperada esa muchacha. Le pasó algo terrible y tú le diste la espalda. La maltrataste, Paquito, y ella te ama. Estaba ciego de dolor, Valentina. Fue una reacción. Me sentí muy mal. ¿O cómo crees que me sentía al saber qué... ¿saber qué? ¿Que abusaron de ella? Porque eso fue lo que pasó. Ese degenerado abusó de adoración. Sí, sí, lo sé y ahora lo entiendo y me siento muy mal por eso. Siento que le fallé, que me equivoqué, que fui muy injusto con ella, Valentina. Nunca he amado a alguien como... como amo a adoración y ahora necesito tenerla cerca. Necesito arrodillarme para pedirle que me perdone, pero no está. Tengo miedo. Tengo miedo de que se haya ido para siempre. Tengo miedo de que le haya pasado algo terrible. ¿A dónde vas? Voy a buscar a ese desgraciado y va a tener que responderme por lo que le hizo a esa pobre muchacha. No, tú no vas a ningún lado. Eso es un asunto mío y soy yo el que tiene que enfrentarlo. ¿No? ¿No? No es un asunto tuyo, Paquito. Adoración es mí. Una muchacha inocente y no hay derecho a que ese miserable le haya hecho daño, ¿entiendes? Pero tú no tienes que defender lo que me corresponde defender a mí. Por favor, Valentina. ¿Está bien, Paquito? Tienes que renunciar a trabajar con esa gente. Tienes que salirte de eso. No puedo. Ya es muy tarde para eso. Tratar de dejar a Fernando Valerugues es como firmar una sentencia de muerto. ¿Pero qué estupidez estás diciendo, Alfredo? ¿Tú, enamorado de Adoración? No me calmes la paciencia, Alfredo. ¿Qué tiene de malo, viejo? Te conozco. Te conozco muy bien. Si le has puesto un solo dedo encima. Dios. Escúchame, Alfredo. Que no haya pasado nada, Alfredo. Dímelo. Dímelo. No la he tocado, te lo juro. La he respetado. Porque aunque no lo creas, yo a ella la amo, papá. ¿Qué dices? Escúchame bien, Alfredo. Olvídate de Adoración. No te quiero ver cerca de ella. ¿Me estás entendiendo? Pero, papá, que... Nada, Alfredo. Nada. Si te veo cerca de Adoración, me olvido que eres mi hijo y te mato. Te juro que te mato. Aló. ¿Rolando? Se equivocó de teléfono. Giovanna. Giovanna, ¿eres tú? Sí, 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 soy yo. Creo que soy yo. Aunque un poco borracha. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Pero no importa. Solo llamaba para decirte... Es para despedirme. ¿Para despedirte? ¿Y acaso para dónde te vas? Me voy a encontrar con la muerte. Voy a quitarme la vida. ¿Dónde estás, Giovanna? Por favor, no vayas a cometer ninguna tontería. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te oigo. Pero ya no importa. Mira, por favor, no vayas a curgar. Espérate un momento. ¿Qué es lo que te pasa? Dime qué tienes. Yo voy donde estés. No aguanto, mamá. Voy a terminar con esto. Esto de una vez. Para quedar en paz. Mira, Giovanna, todo en la vida tiene solución. No lo vayas a hacer. Dime dónde estás, por favor. ¿Dónde estás? En un puente. En el puente. Ay, no sé. No importa el puente. Claro que importa. Dime, ¿qué puente? El puente real. El puente real, sí. Yo sé dónde está. Espérame, ya salgo para allá. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te oigo. Pero no vengas. Cuando llegues, será muy tarde. ¡Giovanna! ¡Aló! ¡Giovanna! No puedo permitir que cometa una locura. Maldita sea. Tenía razón, ¿sabes? Alfredo está encaprichado con adoración. Creo que hiciste bien mantenerla alejada de aquí. Si ves que tu mujercita te puede servir para lo que quieras. Yo no iba a permitir que el hijo del hombre más poderoso de este país se casara con la hija de una criada. No es tan sencillo, Raquel. Tengo motivos más que suficientes para impedir cualquier relación entre ellos. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esos motivos que te tienen tan agresivo últimamente? Esos son otros asuntos que a ti no te importan, Raquel. No puedo soportar que adoración esté interesada en Alfredo. Hay que mantenerla alejada de la casa. Mira. Quiero que la lleves a una de mis fincas. A la más alejada donde Alfredo no pueda acercarse. Ya. Al digo la hora en que la traje a la casa. Bueno, pero algo hay que decirle a Mara Teresa, ¿no? Sí, claro. Bueno, le dices que la enviaste a trabajar a una de las fincas y no le dices dónde. Ajá. No le puedes decir a nadie, Raquel, dónde está. Que le den toda la atención a la niña, que la cuiden, que la protejan, pero que no la dejen salir. ¿De acuerdo? Cuando pase un poco de tiempo, se olvidarán de esa tontería los dos. Bueno, ya que todo está arreglado, ¿por qué más bien no te relajas y yo te hago pasar la noche inolvidable? No, Raquel, no, ya, ya. Raquel, no estoy para eso ahora, mi amor. Ya, en otro momento, por favor. Raquel. Raquel, no, ya, 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 ya. Giovanna, soy yo, Armando. No te muevas, tranquila. No te acerques. Dije que no vinieras. Pero ¿cómo crees que te iba a dejar sola, por Dios? A a nadie le importo. Me importas a mí mucho, no. Giovanna. Te acerques. Mira, vamos a hablar, tranquilízate. Esto no deja de ser un mal momento, pero va a pasar, Giovanna. Te lo prometo, y cuando ya estés más tranquila... Dios, Armando. Giovanna, no, no. ¿Por qué, Dios? Porque siento que voy a perderlo todo. Entonces, ¿para qué me diste esta oportunidad? Mi amor, ¿qué pasa, ah? ¿Qué tienes, mi niña? ¿Por qué estás así? No es nada, ya, ya. Ella se me está pasando. Valentina, si tú tienes un problema grande, puedes confiar en mí. Yo... Yo sé que yo he estado ausente durante mucho tiempo de tu vida, pero yo estoy aquí para ayudarte. Es que nadie puede ayudarme. Vivir es un caos, y no hay nadie que pueda hacer algo por mí. ¿Cómo puedes decir eso? Yo sé que últimamente tu vida ha cambiado mucho, pero... pero ha sido para bien. Lo que pasa, mi amor, es que ya te estás convirtiendo en toda una mujer. No soy la mujer que crees. Ni siquiera yo misma lo sé. Yo... Yo creo que lo sé. Ahora lo sé. Eres una mujer valiente y valiosa, Valentina. Durante mucho tiempo yo te traté de loca, de irresponsable y de temperamental, pero eso era mentira. Ya no llores más, mi amor. No me hagas caso. Pero cómo no te voy a hacer caso si soy tu mamá y me preocupa, porque sé que los cambios en la vida son duros. Pero mira, y verás que te ha ido bien. Ahora cuentas con algún dinerito y muy pronto vas a poder construir con tu vida el sueño que desees. Ojalá fuera tan fácil. Es que siento que cada cosa que digo, que hago, afecta a las personas que quiero, que les hace daño. No, no, no. Eso, eso podría decirlo yo, que durante tanto tiempo fui agresiva contigo. Mira, Valentina, yo sé que tú has sufrido mucho por mí y eso me parte el alma. Pero yo sé que te has alejado de mí y yo no quiero eso, Valentina. No llores, mi amor. Ay, ya, ya. ¿Cómo quisiera yo poder contar contigo? Pero no me entenderías. Yo, yo estudiada no soy, eso es cierto. Pero yo tengo mi corazón abierto porque, porque quiero recuperarme, para que puedas contar conmigo y para que vuelvas a confiar en mí otra vez. Porque si algo me duele, Valentina, es saber que ya no me necesitas. Ya, ya. Yo siento que no puedo sola con todo lo que me está pasando. No. No. Papá. Rosario me dijo que estabas aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía no lo sé. Concepción estaba aquí hablando con Valentina Díaz y por alguna razón se desmayó. Y no se recupera todavía. Otra vez esa mujercita, Valentina Díaz. ¿Pero qué es lo que pretende esa mujer? ¿Enfermarnos a todos? ¿Volvernos locos? No lo sé, Gracia, pero este no es un buen momento para hablar de eso. Lo siento, papá. Tienes razón. Pero es que solamente escuchar ese nombre me va a servir la sangre. Papá. Papá, te ves cansado. ¿Por qué no vas y te recuestas un rato? Yo me quedo aquí cuidando a Concepción. Gracias, hija. Si se despierta, que me avisen. Estaré en mi habitación. No te preocupes. No creo que se vaya a despertar muy pronto. Ahora sí, maldita vieja. Esto es por todo lo que me has hecho en la vida. Por haberle dado a papá a una hija bastarda la que quiso más que a mí. Ahora sí vas a poder estar junto a tu querida hija en el infierno. Y por tu nieta, no te preocupes, que yo me voy a encargar de darle lo que se me merece. Ah, y dile a mi hermana Elena que el que ríe de últimas ríe mejor. Me asustaste, Rosario. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? No seas tan imprudente. Gracias, por favor. Señor, ¿tú crees que tu padre no se va a dar cuenta de todo esto? Primero la serpiente, después quisiste atropellarla y ahora esto. Si Concepción llega a morir, todo el mundo en esta casa se da cuenta que fuiste tú. Ya habíamos hablado y quedamos en que tú y yo íbamos a actuar de una manera totalmente diferente. Eres un cobarde, Rosario. Acabas de arruinar la mejor oportunidad que teníamos para deshacernos de la vieja. Contrólate, Gracia. Contrólate, por favor. O vas a echar todo a perder. Vete a dormir. Eres tan débil. Pero bueno, tú eres el que sabe. Tú mandas. Valentina, mi enemiga. ¿Qué me habrá querido decir Armando? ¿Pasó algo con ella? No, 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 no. Su mirada. Esa mirada. Por favor, una copa de vino blanco Pinotillo del Alto Adorno. ¿Usted? ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Qué pretende al ponerse la ropa de lena? Tirarse en la vida después de la muerte. Y en la reencarnación. ¿Qué pasa, María Ángel? Espérate. María Ángel. María Ángel. Todo está bien. ¿Qué hace el crucifijo del nero en tu poder? ¿Se puede saber quién es el señor? Usted debe ser Luis Miguel Arisa. Mucho gusto. Felipe. Felipe Arranquera. Soy... una antiguo amiga de Valentina. Estoy diciendo la verdad. Valentina Díaz es tu enemigo. No puedo desconfiar de Valentina. No, no debo. No, no debo. Elena Funtana no murió. Elena Funtana no murió. Elena Funtana. Soy yo. Elena Funtana no murió sin saber que su hija, la que creía muerta, está bien. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cuándo llegaste? ¿Vinó alguien de tu familia contigo? ¡Altena! ¡Altena! ¿Por qué, señor? ¿Por qué todo esto? Estoy a punto de perderlo todo. Al menos ayúdame a recuperar a México. Al menos eso, señor. No tenías por qué hacerme esto. No tienes por qué jugar conmigo. No te ibas a suicidar. Solo fue una broma de mal gusto. Una burla que no estoy dispuesto a perdonarte, Giovanna. Pero te divertiste. ¿Te hubieras visto la cara que pusiste? A mí no me parece divertido. Y ahora voy a llevarte a tu casa. No aguanto más esta farsa. No, quiero irme para mi casa. No me importa lo que quieras. Igual te voy a llevar. No. Quiero ir a la casa. Dame las llaves. No, no te lo voy a dar. Quiero hacer el amor. Y quiero hacerlo en el carro. Me sorprendió que me citará aquí. Pero muy apropiado. Muy apropiado. No creo que nadie sospeche de este sitio. Bueno, entonces, estoy dispuesto a negociar con usted. La familia Fontana está en decadencia al igual que los palerobos. Y usted tiene toda la razón. Una sola familia debe controlar todo el poder. Así que lo escuche. ¿Cuál es su oferta? Sencillo. Yo seré la cabeza de una nueva familia. Una familia mucho más poderosa que la de los balerubos. Y la de los Fontana. Y usted será... mi consejero. Eres un alba perdida. Y no encuentras tu cosa. Se robaron tu inocencia. Se robaron tu amor. No conoces de ternura. Se robaron tu inocencia. Y cantar tu sonrisa. Hoy yo con tanta brisa. Por una mirada oscura. Y ahora se va. En busca de la venganza. Por traiciones, por mentiras. Y por todas esas campas. Y aterrar los intereses. De todas aquellas veces. Que lloraste inconsolable. Que la gran alza. O incluso de la lloría. Y ahora se va. Y ahora se va.